Música Vamos a luchar, esta hora es la hora, esta hora de luchar Todos juntos siempre vamos, vamos siempre a caer a lai, 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 lai No toquemos derecho a agua, luz y pecho De mi casa, no me bota nadie, me sacan muerta de mi casa Música Música Es feminicidio, impunidad para el asesino, es la desaparición, es la violación Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía El violador eres tú El violador eres tú El violador eres tú Son los pacos Paco Julián Los fuertes, el Estado, el Presidente Son los pacos Los fuertes, el Estado, el Presidente El violador eres tú El Estado opresor es un macho violador El Estado opresor es un macho violador El Estado opresor es un macho violador Ni donde estaba, ni como decía Ni la culpa no era mía Ni donde estaba, ni como decía Ni la culpa no era mía ¡Suscríbete al canal!